La Fundación CREER nació con el objetivo de poder usar el vehículo del fútbol que es tan masivo, tan potente y tan atractivo para poder justamente incidir de la mejor manera en la sociedad, en los chicos justamente más necesitados. La retribución que se recibe con la alegría y la sonrisa de cada uno de los niños, de verdad que es invaluable. Acá más que nosotros enseñarles a ellos, de verdad que ellos nos enseñan a nosotros. Venimos a compartir un momento o menos con los chicos y que nos transmitan toda su felicidad para irnos contentos a casa. Uno de los objetivos de la Fundación CREER es transmitir valores que hagan sentir a estas personas lo importante que es hoy en día ser una persona íntegra. Cuando no había estas experiencias no se da cuenta lo importante que es hacer este tipo de actividades. Estoy muy contento por estar participando de esta iniciativa tan grande. La verdad estamos agradecidos, nosotros como jugadores de fútbol, la verdad es una experiencia única. Me parece que mucho más nos sirve a nosotros de venir acá que lo que le puede servir a ellos estar con nosotros. Si no creemos, si no tenemos esperanza, nunca vamos a poder ver los efectos que podrían tener iniciativas como estas. Sobre todo de personas que tienen mucho poder mediático como son los mismos futbolistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!